Luego de más de 1.500 capítulos transmitidos, algo queda claro. La Rosa de Guadalupe es una serie nacida para vencer, como nos cuenta María Antonieta Collins. La Rosa de Guadalupe. Y los premios TV Novelas en este 2020 también dieron a La Rosa de Guadalupe otro galardón. En realidad es algo que sucede desde hace muchos años, reconociendo a una serie consentida por millones dentro y fuera de México. La Rosa de Guadalupe, la primera ocasión que surgió en mi mente, por llamarle de alguna manera, fue por ahí del 2005. En el año 2005, Carlos Mercado Orduña, reconocido escritor mexicano de famosas telenovelas, profesionalmente pasaba por una época difícil y su carrera en Televisa estaba a punto de terminar. Decidí ir a visitar a la Virgen de Guadalupe, pedirle el milagro de volver a trabajar, de que se me regresara a mi carrera y ahí es donde yo volteé a ver a todo mundo y todo mundo iba para lo mismo, buscando un milagro, ¿no? ¿Cuántas historias están aquí? Y ahí es donde surge la idea de hacer un programa que cuenta estas historias de lucha y esperanza y llegué a mi casa, pues, a trabajar. Mírame, madre mía, apiédate de mí, échame la mano. El escritor dio vida a una serie donde la Virgen de Guadalupe sería la protagonista y comenzó a tocar puertas en Televisa. La odisea duraba ya casi tres años de puertas que se cerraban y ninguna que se abriera. Inicialmente, Mercado dio su historia al productor Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Un día, Mercado, desesperado por no tener noticias, fue a verlo para renunciar, pero con quien se encontró fue con el icónico Chespirito. Ya lo leí, me lo dio mi hijo a leer. Te quiero pedir, porque ya me dijo también que estás muy desesperado, te quiero pedir que tengas paciencia, porque no tienes idea de lo que tienes en las manos. Tu programa va a ser conocido en todo el mundo como El Chavo. Ante la desesperanza, Mercado Orduña hizo una promesa, ir cada domingo a la basílica a rezarle a la Virgen y lo haría hasta que el programa saliera al aire, si algún día iba a salir. Yo me fui acercando a la imagen y de repente sentí una ráfaga de viento. Yo sentí un viento fresco, reparador. Aquel viento fue como un aviso divino porque poco después, milagrosamente recibió el visto bueno de Televisa, aunque solo sería para hacer dos capítulos como prueba. Se llamaría La Rosa de Guadalupe y la produciría la experiencia de Miguel Ángel Erros. Creo que ninguno de los dos pensábamos que podíamos llegar a 13 años. Y La Rosa salió al aire y los niveles de audiencia de ambos capítulos fueron impresionantes. Creo que ese es el gran milagro de la Virgen de Guadalupe para con nosotros, darnos esa respuesta con la audiencia, que estén interesados, que sepan a qué hora estamos, que si nos cambian, porque hemos estado a las 6 de la tarde, a las 5, a las 4, a las 3, a las 12 del día. De las novelas de Televisa tomaron elementos exitosos como tener siempre una guadalupana en las escenas y en 1500 episodios, difícilmente en La Rosa, hay un sacerdote católico. No es un programa religioso, es un programa de cómo vive la gente. El pretexto es la fe en la Virgen de Guadalupe. Es narrar milagros terrenales factibles, eso sí, rodeados de una serie de simbolismos que instantáneamente gustaron a millones de mexicanos. El viento en la cara es uno de ellos. Originalmente a Mercado, Orduña le pidieron que para certificar cada milagro, en la imagen se abriera el cielo y saliera un rayo de luz. Al final, el viento que un día sintiera en la basílica fue el vencedor. Una ráfaga de viento que hay que ponerlo con una música adecuada, con cámara lenta y dio el efecto verdaderamente de lo que yo sentí en ese momento. La aparición de una rosa blanca casi al final de cada episodio sintetiza el mandato de la Virgen. Al extender su manto, las rosas cayeron. Se hicieron pruebas para ver de qué manera se iba formando la rosa para que pareciera que viniera, que cayera del cielo. Y se usan rosas reales. O sea, cada programa compramos rosas para que sean las más bonitas y para que abran, para que se vean lindas en pantalla. Como que esa rosa ya duró mucho, ¿no? Ya lleva más de 15 días así. ¿Dónde la compraste, hija? Que salió re buena. La mente de los escritores hace que esas rosas puedan estar frescas en los episodios, no solo semanas, sino hasta meses en la casa de los protagonistas. Mamá, llévate a la Virgencita y a la rosa con mucho cuidado. Quiero que me acompañen hasta la casa. Aunque el programa tiene algo más. Ha vencido capítulos de censura como la del episodio que trataba sobre violaciones en un parque del Estado de México. Resulta que entre estos grupos que violaron estaba, pues, gente de mucho dinero y una de las mamás era muy amiga de la primera dama, de Margarita Zavala. Entonces, pues, como ahí sí se utilizaba las influencias, le habló por teléfono y la señora llamó para que este programa no saliera. La llamada de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón, se unió a otra que en su momento hiciera la Iglesia Católica Mexicana por un episodio de vientres de alquiler, lo que hizo al rector de la Basílica de Guadalupe llamarles luego de que el programa saliera al aire. Y me dijo, Miguel Ángel, ¿será posible que no repitan ese programa para no volver a tener llamadas? Que a lo largo de más de 1.500 programas haya a lo sumo seis que no se repitieran es muestra de su excelencia. Todos tenemos una historia que contar. La rosa de Guadalupe. Pero es el día a día interno, luego de 13 años, el que sigue admirando a propios extraños. ¿Cómo hacer para escribir un capítulo diario? Tengo cuatro coadaptadores. Esos cuatro me ayudan en cada uno que tengo que hacer. Por lo general yo hago una sinopsis y una escaleta con todas las escenas que tienen que hacer. Y se entrega y bueno, a la buena de Dios. Y a la buena de Dios surge el más material de los milagros de la rosa de Guadalupe. El de su venta y comercialización a 23 países. Nos han comprado la lata, o sea, el programa tal y como lo producimos en México. Y nos han comprado el formato, o sea, han adaptado la historia posiblemente a una de sus vírgenes más queridas de ese país. Y lo han hecho con sus actores y con los libretos del señor Mercado traducidos. Es la virgen mexicana rompiendo las barreras del idioma. Poco a poco, con más de tres millones de televidentes cada noche, la rosa ganó lo que es su indiscutible galardón. Haber nacido para vencer. ¡La Rosa de Guadalupe! Gracias por favor, sobre todo y ante todo, a Santa María de Guadalupe.